Este complejo de apartamentos bien equipados se encuentra en una zona tranquila, a tres minutos a pie de la playa de Santa Ponza, en la costa suroeste de Mallorca, y ofrece piscina al aire libre y pista de voleibol. Los pequeños bloques de apartamentos de estilo mediterráneo del Apart Hotel Holiday Center están ubicados alrededor de un jardín central con piscina. Hay conexión wifi disponible por un suplemento. El Apart Hotel Holiday Center alberga una cafetería junto a la piscina y un restaurante buffet que sirve desayunos, almuerzos y cenas. El complejo ofrece diversas opciones, desde alojamientos independientes hasta todo incluido. El Club de Gold Santa Ponza se encuentra a menos de 10 minutos en coche y el centro de Palma está a 20 minutos en coche. El aeropuerto de Palma se encuentra a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!